Y una vez más, ESA se vinculó con su aporte al Festival José A. Morales, que se realiza en el Municipio del Socorro. Cada año, ESA se vincula a la celebración del Festival José A. Morales en el Municipio del Socorro. Y en esta oportunidad hicimos presencia en el concurso nacional de la canción inédita José A. Morales, un certamen que lleva como homenaje el nombre del reconocido compositor nacido en este municipio y al que concurren los más prestigiosos maestros y promesas de la música colombiana. Para mí es un honor muy grande tener la oportunidad de volver a estar nuevamente en este festival, que es lo más grande que tiene la música indina tradicional colombiana, luchando porque nuestra música indina tradicional colombiana no desaparezca, y más la obra del maestro José Alejandro Morales López. A través de estas vinculaciones promovemos la cultura y el turismo en el departamento, además de estimular la participación de los artistas. Nos alegra mucho que la juventud están simpatizando mucho con la música antigua o de la que nos dejaran escritos los compositores, los mejores compositores de la música colombiana. Me parece muy bien y felicitarlos de una manera muy especial, que estén contribuyendo con este ganito de arena para apoyar los talentos, para apoyar esta música tan hermosa como es nuestra música indina tradicional colombiana y por supuesto el legado del maestro José José Morales. De esta manera ESA ratifica su compromiso por la cultura en el departamento de Santander. ¡Gracias!